Me he venido hasta este punto, estamos cerca de la capital, como referencia tenéis este tremendo árbol y este punto de la gracia, me he venido por aquí, porque sé que aquí me van a dar un tremendo de arma, tremendo de arma que habría que seguir una questline del samurái ese del orinal en la cabeza, pero paso. He venido hasta aquí, he dejado el muñeco, de hecho me invadieron y lo que hice fue cerrar el juego, porque no podía salir de ninguna otra forma, así que quiero que lo veáis. Y yo creo que para conseguir este arma, que lo pondré en el título del vídeo, como se llama, no hay que hacer la questline como tal, sino simplemente hay que llegar aquí y ya está. Podéis hacer la questline o no, pero el man os va a invadir, sí o sí. Eso lo sabía yo de mi otra partida secundaria, así que no es spoiler para mí, pero así queda como buen tutorial para vosotros. ¿No? Que por cierto, ¿por qué no me está invadiendo? Ah, vale, ahí está. Eliaunora. Que como veis tienen poder de dragón. Y con esto pues le revento, sin más. Bueno, lágrima de cristal purificadora. Y ahí está, la hoja enastada de Leonora. Eso es el arma de Star Wars. A ver, me lo voy a poner para que lo veáis. A ver, no es katana, es esto. Pero el rollo es más o menos como río de sangre, ¿no? Imagino, a ver, vamos a ver qué hace esto. No, esto no. Zaz, 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 zaz. Bueno, muy espectacular, ¿no? El arma. No la tengo subida. Y por lo visto, este arma, antes del parche, estaba mal equilibrada y no escalaba bien. Entonces ahora es recomendable, porque le han subido el daño. Bueno, le he escalado por... Arcano, creo que es. Pero bueno, a escala en Dela tendríais que mejorar un poco, digo yo. Vale. Vuelvo a enseñar el mapa, por si las dudas. Esta segunda iglesia de marica. Y aparte nos han dado... Una movida para el vial de médica, que es este. ¿Purifica la maldición del señor de la sangre? Al señor de la sangre es al que vamos a reventar hoy, ¿vale? Spoiler. Lo he puesto en el título. Así que... Vamos para allá. Hay dos... Dos vías para luchar con él. Dos vías para luchar con él.